¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlay Game donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos NFT y también de Hydrox y otros proyectos que nos parecen interesantes y los subimos acá a todos para compartirlos con toda la comunidad Así que de pleno mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo una actualización de lo que es Pixelbear Si, un juego que está avanzando muy pero muy bien También ha hecho algunas actualizaciones que pues hay que recalcarlas acá Primordialmente pues estar pendiente de la mascota Si, o sea la mascota diaria Por ejemplo aquí me quedan 9 euros para obtener lo que es esta recompensa Y esto es muy importante Ya que bueno, a mi a veces se me pasa porque bueno son tantas cosas Más la vida real pues como pueden ver voy atrás Ni siquiera voy en el nivel 10 Ya hay algunos que van en el nivel 100 Así que bueno, se estipula que para este mes saldría lo que es el Lightroom como tal de Pixelverse Y pues, así que hay que aprovecharlo al máximo Hay que darle más fuerte Ya que eso es lo que se estipula Entre otras cosas que quiero mencionarles son las tareas Ya tienen unas tareas individuales como por ejemplo unirnos al canal de Telegram Darle a me gusta y comentar un video sobre Pixelverse De esto hay que tomar lo que es una captura Y subirla Acá verdad Acá nos va a aparecer un botón Donde vamos a subir la captura Me sale en pendiente Si debemos unirnos a lo que es el canal de Twitter Y este La opción de unirnos a lo que es el Box de Telegram De todas formas los que no se han unido todavía pues Les voy a dejar los links en la descripción Si nos vamos a su Twitter Ellos han estado haciendo diferentes eventos Por ejemplo aquí hay un HibiaWay Verdad de 110.000 dólares Si De un pool Verdad Así que podemos participar en él Por aquí también Vi lo que es otro HibiaWay Esta por aquí Este es el mismo Aquí está Verdad Tienen un HibiaWay también de 1.000 dólares 5 ganadores de 200 USD Así que bueno Es bueno participar en estos eventos Que ya han estado promocionando Porque bueno Uno no sabe Y pueda quedar allí Para este Ganarse algo extra Como quien dice Pero bueno Vamos a lo que es la noticia de hoy O una de ellas Verdad Ya lo que he dicho Es que ellos han actualizado Lo que es el Box de Telegram Como pueden ver Lo han actualizado al máximo Se ve totalmente distinto Ya de esta forma Vamos a estar climeando Cada cierto tiempo Montos Verdad De lo que Los puntos Si Ya la opción de luchar Está mejorada Verdad En el Box anterior Tenía algunos fallos Pero ya se puede luchar Aquí tranquilamente Tenemos también Lo que es recompensas diarias Si Cada día Nos van a estar dando Diferentes puntos Verdad Que nosotros podemos ir reclamando Y algo también Muy importante Que les quiero decir Es que ya podemos elegir Entre estos Chain Verdad Posiblemente Son los Chain Donde vaya a salir El token Así que Podemos elegir Alguno de ellos Y si tenemos cuenta Le damos acá Donde si lo tengo Y agregamos Lo que es La dirección USTRC20 De esa billetera Obviamente Yo por acá elegí Lo que es Binance Pero Este se puede escoger Cualquiera De estas Que se encuentran Acá Así que eso Tenganlo Muy presente Y bueno En las luchas Ya simplemente Le damos aquí Al luchar Él nos va a emparejar Con alguien Tenemos que estar pendiente De que tipo de energía Potencia Y restauración Tienen Y aquí Simplemente Darle click A lo que Es Donde ellos Nos digan ¿Verdad? Donde nos diga El mismo Antibot Porque básicamente Es un antibot Que tiene ¿Verdad? Y simplemente Hacer esto Hacer click Click Obviamente Para derrotarlo Más rápido Parece que me va a ganar Por cierto Si me va a ganar Perdi Pues aquí ¿Verdad? Entonces Le damos juego nuevo Y volvemos otra vez A luchar Contra otro oponente Si Así que Bueno Básicamente Es esto ¿Verdad? Hay que estar actualizando También las diferentes Mascotas Yo no las he actualizado Por eso es que Me gano Pero Esa es la noticia Que les quería traer El día de hoy Así que Hay que aprovechar ¿Verdad? Este Hydro al máximo Igual los demás Que he traído Como el Jess Coin Y el de Hunter Combat Que si no lo han visto Todavía Se los voy a dejar Por acá Para que lo puedan ver Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscríbanse al canal Apóyenme con un like Activen lo que es La campanita Y déjenme algún comentario De que les parece Este Hydro O si tienen algún otro Proyecto también Que quieren que les traiga Al canal Pues me lo pueden dejar También en los comentarios Así que Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!